Bueno amigos de Mundo Maldini, es noche cerrada ya en Manchester. Mañana toca volver a Barcelona, exactamente. Hemos visto un partido memorable, épico y aunque el vídeo este lo vais a ver mañana, esta noche, pues si no me va a dar tiempo, voy a grabaros el vídeo del... Bueno, este es el hotel donde hemos estado. Ha estado el Real Madrid, por cierto, y concentrado aquí, en este hotel. Que os recomiendo si visitáis Manchester porque merece mucho la pena. Y gracias a los amigos del Hayas por dejarme esta zona para grabar este vídeo tranquilamente. Bueno, vamos a analizar las notas para vosotros de Mundo Maldini de este partidazo, uno por uno, todos los que han jugado, más los técnicos del Real Madrid-Manchester City. Manchester City-Real Madrid, partidazo, vamos con las notas uno por uno. Bueno, pues, pues nada, como os decía, el partido ha terminado, este vídeo lo estáis viendo ya el miércoles por la mañana, amigos de Mundo Maldini, pero es martes por la noche, lo que pasa es que tengo el vuelo muy temprano para Barcelona, para hacer ese programa del Liverpool-Villarreal, del que tendréis también, por supuesto, vídeo de pronósticos y vídeo en cuanto acabe el partido. Así que tengo un vuelo muy temprano, Manchester-Londres, Londres-Barcelona, y yo creo que casi mejor grabarlo esta noche. Ya más tranquilos, ha terminado el partido, ha dado tiempo a tomar una Coca-Cola aquí tranquilamente, en el hotel aquí, en este Hyatt Hotel, donde ha estado el Real Madrid, por cierto, concentrado, donde hemos estado todo el día, y que casi, casi ya es mi segunda casa, porque es la tercera visita en poco menos de un mes, un poquito más de un mes, como mucho, a Manchester. Hice el United Atlético de Madrid, luego el City Atlético de Madrid, y hoy el City Real Madrid, así que este hotel ya me lo conozco de maravilla. Hay muchos españoles trabajando aquí, por cierto. Venga, vamos con las notas de los jugadores, de todos los que han jugado el partido, y, lógicamente, a partir de ahí podemos analizar mucho más. Vamos a arrancar con el City, como siempre. Vamos con Ederson, el portero Ederson, yo creo que no ha estado bien, porque, a ver, ha tenido varios errores en la entrega con los pies, que verdaderamente han sido bastante problemáticos para el Manchester City, y estaba recordando los goles, yo creo que poco puede hacer en los goles, muy bien la definición de Vinicius, el penalti, por supuesto, de Benzema, al final, un penalti poco puede hacer, y el primer gol de Benzema, que le sale un remate pegado al palo, yo creo que, para mí, un 5 para Ederson. No le voy a suspender, pero un 5 para Ederson. Vamos con Stones. Aquí es un poquito problemático, porque Stones, lo cierto es que jugó lesionado, estaba lesionado y de lateral derecho, donde hacía mucho tiempo que no jugaba, lo había hecho en el Everton, por ejemplo, con Roberto Martínez, pero no ha estado bien, no ha estado bien, no aguanto el partido completo, pero, aun así, le voy a puntuar, le voy a colocar un 4. Para mí suspende Stones, que, la verdad, que es verdad, que también no estaba al 100%, pero para mí un suspenso para Stones, un 4. Con el Madrid voy a estender un poquito más, por supuesto. Rubén Díaz, bueno, sin hacer un partido brillante defensivamente, en algunos momentos tuvo alguna conducción peligrosa, pero yo espero más de Rubén Díaz, sinceramente. Espero bastante más de Rubén Díaz, que ha hecho un partido, yo creo que lejos de su máximo nivel para mí, un 6 para Rubén Díaz, el portugués, que es un jugador fundamental en el juego del Manchester City. Vamos con Laporte. Port, es verdad que comete ese penalti, ese error grave, saltar con el brazo extendido, y es un penalti claro, para mí clarísimo, que vuelve a meter al Madrid en la eliminatoria con ese tercer gol de Benzema, pero ha defendido bien, ha defendido bien, ha habido momentos que ha tenido que correr hacia atrás, lo ha hecho bien, ha sacado varios balones de cabeza muy buenos, un par de conducciones que pudieron hacer daño al Madrid, pero, claro, ese error del penalti tiene que hacer que baje la nota. Hubiera sido un notable, si no es por ese error, pero con ese error le voy a colocar, para mí, un 6,5 para Laporte. Un 6,5 para Laporte. Vamos con Zinchenko. A ver, lógicamente no es un jugador del nivel de otros futbolistas, de este equipo, pero hoy ha entrado de lateral izquierdo, que es una posición en la que Guardiola, siendo zurdo, como es el ucraniano, le ha utilizado mucho. Ha participado bastante en el mediocampo, cerquita de Rodri, y yo creo que ha hecho un partido bastante interesante, bastante interesante Zinchenko, dentro del nivel que puede dar Zinchenko. Creo que ha cumplido bastante bien en la posición de lateral izquierdo. Le voy a colocar también, no llega al notable, pero para mí un 6,5 para Zinchenko. Un 6,5 para Zinchenko. Vamos con Rodri. Me ha gustado mucho el partido de Rodri. Prácticamente sin ningún error en la entrega, jugando como pivote, además jugando como pivote, con Bernardo Silva bastante lejos de él. Es decir, jugando casi como pivote único, con pocos jugadores alrededor para posicionarse y para ayudarle. Es verdad que ha habido momentos en los que estaba muy cerquita del Zinchenko, pero me ha gustado mucho. Para mí un notable para Rodri, sinceramente, su partido. Ha habido un par de jugadas en las que pudo intentar el disparo de media distancia. Finalmente no lo hizo, pero para mí un 7 para Rodri. Un 7 para Rodri, amigos de Mundo Maldini. Vamos con Bernardo Silva. Bernardo Silva... A ver, yo le esperaba más atrás, le esperaba más cerca de Rodri. Al final acabó jugando permanentemente mucho más cerca del área y creo que esa posición tuvo una influencia importante, por ejemplo, en el primer gol. Sin participar, sin tocar la pelota, pero participó en la jugada. Porque esa posición de Bernardo Silva distrae bastante a la defensa del Madrid. Creo que ha hecho un partido muy inteligente Bernardo Silva y luego ha acabado marcando un golazo. Ese disparo con la izquierda espectacular de la escuadra. Ha hecho un partido bastante bueno Bernardo Silva. No al nivel de otros partidos que le he visto al portugués, pero un buen partido Bernardo Silva. Tampoco una cosa de locos. Para mí, un 7 para Bernardo Silva. Un 7 para... Un notable para Bernardo Silva. Vamos con Kevin De Bruyne. Es un jugador descomunal. O sea, le ves... Además, en directo en el estadio es cómo se ven realmente los movimientos de De Bruyne. Cómo se mueve, cómo participa permanentemente la inteligencia, cómo entiende el juego. Ha hecho un partidazo. Ha marcado el primer gol. Ha participado prácticamente en todas las jugadas importantes de ataque del equipo. No ha sido el mejor del Manchester City, pero la verdad que es un... Comentábamos después del partido tomando aquí una Coca-Cola antes de grabar este vídeo con Álvaro y con Carlos. Pues he hecho una tertulia que solemos hacer pospartido aquí tranquilamente ya los tres después de comentar el partido en Movistar. A mí me parece que Kevin De Bruyne se hubiera jugado entre Modric y Benzema. Imaginad lo que hubiera sido. Ese Modric, Benzema, Kevin De Bruyne. Los tres juntos. Pero bueno, no puede ser y se le disfruta en el equipo rival hoy del Madrid. Para mí un 8,5 para Kevin De Bruyne. Gran partido de Kevin De Bruyne. Vamos con Manez, con el argelino. A ver, no exagero si digo que ha tenido... En sus botas la eliminación del Real Madrid. Ha tenido tres jugadas clarísimas de gol. Clarísimas de gol. Una primera que dispara con la derecha afuera. La más clara que es un mano a mano que se le va al palo solo delante de Courtois que no puede fallar un jugador de su talento. Además, yendo a su perfil bueno que es el izquierdo, disparando con la izquierda. Y luego ha tenido otra también con 4-2 que se le va por muy poquito. Pero es verdad que ha desbordado bastante. Pero claro, fallando tres ocasiones como ha fallado, yo creo que no se le puede poner una buena nota. Para mí, un 5,5 para Marez. Algunos no estaréis de acuerdo, pero hay que tener en cuenta también ese tipo de jugadas. Para mí, un 5,5 para el argelino Marez. Vamos con Gabriel Jesús, el brasileño, que ha sido para mí el mejor del City. Me ha encantado su partido. Ha participado, ha marcado. Digamos que cómo se ha movido arriba en el equipo ha sido fantástico. La verdad, la movilidad que ha tenido arriba. Cómo ha estirado el equipo, la profundidad que le ha dado Gabriel Jesús al equipo. Venía de marcar cuatro goles. Y es un futbolista que además incluso en la presión es fantástico. La intensidad con la que juega. Sorprende que en muchos partidos no sea titular. Y yo creo que lo será en la vuelta, sinceramente, del Bernabéu. Para mí, un sobresaliente. Para mí, el mejor del Manchester City. Un 9 para mí, para Gabriel Jesús. Que ha jugado de delantero centro. Ha jugado como 9 con la libertad habitual, pero como 9. Pero que además puede jugar en varias posiciones. Para mí, un 9 para Gabriel Jesús. Vamos con Phil Foden. Ha marcado un gol de cabeza, es cierto. Un rebate muy fácil, con un gran centro de Fernandinho. Pero para mí, flojo partido de Foden. Flojo partido de Foden. Teniendo en cuenta cómo la influencia que tuvo, por ejemplo, en el partido ante el Atlético de Madrid. Hace poco aquí en el Etihad. Yo creo que ha desbordado poco, ha acabado fundido. Ha estado muy pegado a la banda izquierda, por orden, evidentemente, de Pep Guardiola. Pero flojo partido para mí de Phil Foden. Yo le voy a colocar un 5,5. No más de un 5,5 para Phil Foden. Ha habido dos cambios. Uno ha sido Fernandinho, al que, a ver, por un lado comete un error muy grave en el gol de Vinicius. Porque intenta defender hacia adelante, anticiparse a Vinicius y queda fuera de la jugada. Vinicius se va con mucha facilidad de él. Y él sabe que se ha equivocado. También es verdad que no está jugando en su posición. Pero también hay que reconocer que desde esa posición de lateral derecho mete un centro fantástico. Que es el gol de Foden. Es decir, para no jugar en su posición, un error grave, otra jugada muy buena. Yo le voy a colocar... Y luego, al final, es verdad que participo bastante con la pelota en fases largas de dominio del Manchester City. Para mí, un 5 para Fernandinho. Se le puede aprobar con lo justo, pero para mí, un 5 para Fernandinho. Y luego a Sterling, que entró en el tramo final. Jugó muy pocos minutos. Jugó de 9. De delantero centro por Gabriel Jesús. No le voy a calificar. Porque ha jugado muy poquito. Yo creo que no le voy a calificar. Y me queda Guardiola. Ahora vamos con el Madrid, por supuesto. Me queda Pep Guardiola. A mí Guardiola, bueno, su planteamiento ha sido bueno. Los cambios. Ha hecho solo un cambio obligado. Y luego ya el de Sterling muy al final. Ha sido superior el Manchester City al Real Madrid. Sinceramente, ha sido para mí bastante superior el Manchester City al Real Madrid. El planteamiento ha sido bueno. Ha acertado con Gabriel Jesús de 9. No tenía más remedio que cambiar los laterales. Y luego se le lesionó a Stones. Yo creo que no se le puede achacar mucho a Guardiola lo que ha pasado hoy. Yo le voy a colocar un notable. Para mí, un 7,5. Un 7,5 para Pep Guardiola. Para mí, merece un 7,5 para Pep Guardiola por el planteamiento y por lo que ha hecho su equipo realmente. A pesar de que solo ha ganado por un gol. No olvidemos que el partido lo ha ganado, en cualquier caso, el Manchester City. Vamos con el Madrid, amigos de Mundo Maldini. Empezamos con Thibaut Courtois. A ver, Thibaut Courtois... Es que en los goles, yo creo que quizá el de Bernardo Silva podría haber hecho un poco más. Pero es que, claro, es un disparo muy potente que va a la escuadra. Yo creo que era difícil. Pero, claro, le han hecho cuatro goles. Al final han hecho cuatro goles. Tampoco ha tenido que hacer paradas milagrosas. Yo creo que ha sido un partido, para mí, un 5,5 para Courtois. Un partido normal de Courtois, sin ningún milagro, pero sin ningún error grave. Para mí, un partido, ya digo, que le han hecho cuatro goles. Para mí, un 5,5 para Courtois, que hoy no ha podido ser el héroe de otros días en el Real Madrid. No olvidemos que, insisto, que ha recibido cuatro goles. Y paradas así, espectaculares, es que no recuerdo la misma ninguna. Igual se me olvida, pero yo creo que no recuerdo ninguna. Vamos con Carvajal. Empezó regular y acabó bien. De hecho, en este desastre defensivo que ha sido el Real Madrid, que ha defendido realmente mal el Real Madrid, y lo reconocía Karim Benzema, el mejor ha sido Carvajal. Sacó un balón bajo los palos, poco a poco ha ido controlando bastante más todo lo que llegaba por la izquierda con Foden. Yo creo que Carvajal merece mínimo un 7. Para mí, un 7 para Carvajal. Para mí, un 7 para Carvajal. Sinceramente lo digo. Creo que ha acabado defendiendo, ha sacado un balón bajo los palos. Y creo que de cabeza ha sacado varios balones. Creo que, al final, merece un notable Carvajal. Que no está en su mejor momento, pero creo que ha hecho un partido. Ha sido el mejor de la defensa, sin duda. Vamos con Militao. Mal partido de Militao. Mal partido de Militao. Errático con la pelota. Es verdad que alguna jugada se ha corregido con la velocidad que él tiene. Por arriba ha sacado algún balón. Pero ha cometido muchos errores. Ha defendido mal Militao. Ha hecho un partido mal lo de Militao. O sea, no podemos ni aprobarle a Militao. Insisto, el Madrid ha recibido 4 goles. Y ha podido recibir 7 goles. Porque ha tenido 3 o 4 ocasiones clarísimas el Manchester City. Un 4 y medio. Suspende para mí Militao. Suspende Militao, sin duda. Vamos con David Alaba. El austriaco que luego no entró en la segunda parte. Por lesión. Es verdad que venía tocado. Pero también ha defendido mal. O sea, al final ha estado muy blando. Para mí esto incluso es peor que Militao. Ha estado muy blando en varias jugadas. Yendo mal al cruce. Errático con la pelota. Por arriba muy poco. Partido flojísimo de Alaba. Que yo creo que tiene que replantearse seriamente la defensa. Para el partido de vuelta a Ancelotti. Porque es que con todos los errores que ha cometido. Si el Madrid no defiende mejor. Es que va a ser casi imposible que pueda clasificarse para la final. Si el Madrid no defiende mejor. Un 4 para mí para David Alaba. Un 4 y no más para Alaba. Mendy también bastante mal. En ataque 0 prácticamente. Bueno, viento. Dio el pase del primer gol a Benzema. Quiero decirlo. Dio el pase del primer gol a Benzema. O sea que en ataque hizo eso. Poco más. Pero bueno, al menos dio un pase de gol. Pero partido defensivamente muy flojo. Llegando tarde muchas veces a las ayudas. Con muy poquito intensidad. Con muy poquito carácter. Demasiado blando permanentemente Mendy. Que ha sido defensivamente bastante flojo también. Otro suspenso. Si es que la defensa del Madrid. Salvo los 4 de atrás. Salvo Carvajal. Suspenden todos. Para mí. De los titulares. Para mí un 4 para Mendy. Un 4 para Fernández Mendy. Vamos con Toni Kroos. Esto va a ser una nota bastante extraña. Porque no es habitual ver un partido tan malo de Toni Kroos. Pero ha hecho un mal partido Toni Kroos. Para mí. Ha hecho un partido muy flojo Toni Kroos. O sea, con la pelota muy poco. Era una posición difícil para él. Estaba totalmente desbordado. Ha tenido que meter a Camavinga al lado. Es lógico. Es que yo lo decía en la previa en Movistar. Es un partido que la baja de Casemiro es especialmente grave. Y se ha demostrado especialmente grave. Ha estado lejos prácticamente de cualquier cosa que pudiera ser demasiado efectiva para el Madrid Toni Kroos. Que tiene que suspender. Con la pelota ha estado mal. Ha participado poco. Defensivamente mal. Ha tenido que meter a Camavinga. Para mí un 4 y medio. Suspende Toni Kroos. Y es extraño. Pero para mí suspenden este partido Toni Kroos con un 4 y medio. Vamos con Fede Valverde. Bueno, bien. Sin alardes tampoco. Un partido que el Madrid no ha llevado a la iniciativa. Salvo algunos minutos del primer tiempo que ha presionado un poquito mejor. Os lo explicaba en el vídeo de ayer. Pero bueno, yo creo que Valverde al menos para un 6 y medio creo que sí le da. Ha trabajado bien defensivamente. Tapando huecos. Con la pelota poco. Porque poco ha hecho el Madrid con la pelota. Ha tenido muy poco peso con el balón en el Madrid. A pesar de que ha metido tres goles. Para mí un 6 y medio para Fede Valverde. Luka Modric. Me ha gustado mucho el partido Luka Modric. De hecho le cambia a Ancelotti porque yo creo que físicamente ya no podía más. Pero ha sido el jugador que ha iniciado la mejoría en el primer tiempo. El Madrid ha tenido un tramo bueno de la primera parte. En la segunda parte el Madrid ha sobrevivido gracias a las individualidades. La de Vinicius y luego a la jugada aislada del penalti. Pero el Madrid en la segunda parte ha estado a merced del City. En el primer tiempo cuando ha dejado de estarlo ha sido gracias a Luka Modric. Que ha empezado yendo a la base del mediocampo junto a Kroos para ayudar a Kroos. Ha empezado a crecer el equipo a partir de ahí. Y luego al final el Madrid ha ido mejorando hasta el final del primer tiempo. Ha empezado jugando Modric en algún momento casi de segunda punta. Pero no le ha funcionado, le ha retrasado y al final físicamente ha terminado por no aguantar más. Y sobre todo amigos de Mundo Maldini ha tenido esa jugada del primer gol que es un balón que recupera él. Para mí un 7 para Luka Modric. Tampoco una barbaridad pero sí un 7 para mí el mejor del mediocampo de largo Luka Modric. Vamos con Rodrigo. A ver flojo partido de Rodrigo. Un ataque muy poco, parece anti-inexistente. Defensivamente ha intentado trabajar. Luego le cambiaron para meter a Camavinga y el Madrid pasa un 4-4-2 más claro. Yo creo que un 5 para Rodrigo. No suspende pero para mí un 5 para el brasileño. Karim Benzema, una vez más el mejor del Madrid, el salvador del Madrid. Se ha echado el equipo a la espalda, marca el primer gol, marca el penalti. Tira del equipo en muchos momentos. Ha vuelto a hacer un partido enorme. Enorme Benzema que se coloca como goleador de la Champions. Yo creo que el balón de oro lo tiene ya muy cerca, sinceramente. Y ha hecho un gran partido. Para mí una vez más salva el Madrid. Y ya digo, digamos se pone la capa de héroe otra vez del Madrid. Que a pesar de perder el partido, si el Madrid está vivo en la eliminatoria ahora mismo y lo está. Es gracias a, entre otras cosas, fundamentalmente a Karim Benzema. Como ha tirado del equipo y ha marcado dos de los tres goles. Para mí un 9 para Karim Benzema. Junto con Gabriel Jesús, el jugador del partido. Los dos delanteros centro. Un 9 para mí para Karim Benzema. Vamos con Vinicius. Ha hecho un golazo. Ha hecho un golazo, un gol salvador en el momento. El Madrid estaba con 3-1 en contra y estaba el Madrid prácticamente muerto. Ha hecho ese gol. Ese golazo, la verdad. Una jugada preciosa e individual. Luego ha amenazado menos. Sinceramente no ha amenazado mucho. Pero ese gol le tiene que dar al menos... Ha tenido pocas oportunidades de jugar lo que a él le gusta. Con espacio por delante. Le voy a colocar un 7 para Vinicius. Vinicius, amigos de Mundo Maldini. Para mí un 7 para Vinicius. Y ya nos quedan los suplentes. Nacho, que entró en la segunda parte. Lógicamente, defensivamente, ha tenido muchos problemas. Bueno, yo creo que ha hecho un partido discreto. Mejor que los centrales que estaban jugando. Mejor que Militao y mejor que Alak por el que sale. Para mí un 5,5 para Nacho. Tampoco mucho más, pero sí un 5,5 para Nacho. Y luego, quiero decir... Bueno, entra Camavinga. Camavinga para apuntalar el mediocampo. Entra con 3-2 en contra. El equipo recibe el cuarto gol. Con la pelota muy poco. Vamos a colocarle un 5 pelado a Camavinga. Por lo que ha hecho. Pero poco más ha partido participar. Y luego ya, Ceballos. Que entra en el tramo final. Y Asensio. No les voy a calificar. Ni a Ceballos ni a Marco Asensio les voy a calificar. Porque han jugado muy poco tiempo. Y luego vamos con Carlo Ancelotti. A ver... Yo me ha gustado menos que el planteamiento de Guardiola. Lo digo sinceramente. El Madrid ha estado a merced del sitio. Y durante gran parte del partido. Apostó por un equipo valiente. Con un 4-3-3. Metiendo a Asensio arriba. Y metiendo a cross de pivote. No le ha funcionado de cross de pivote. No se atrevió con Camavinga en un 4-3-3. Claramente. Tuvo que rearmar el equipo a 4-4-2. Pero yo creo que los cambios tampoco han mejorado al equipo. No tuvo más riego que hacer el de Alaba por Nacho por lesión. Pero yo creo que Ancelotti... No para suspenderle. Pero no más de un 6. Para mí un 6 para Carlo Ancelotti. Y no más sinceramente de un 6 para Carlo Ancelotti. En este partido. En este partido espectacular. Que ya estamos esperando el partido de vuelta. Comentaré el partido de vuelta a Movistar Plus. Por supuesto. Ese Real Madrid-Manchester City. Desde Santiago Bernabéu. Mañana tendréis vídeo del Liverpool-Villarreal en Anfield. Y también, por supuesto, una previa de lo que pueda ser ese partido. Con los porcentajes. Y también la semana que viene los porcentajes de las dos vueltas, evidentemente. Un abrazo, amigos de Mundo Mali. Desde el Hyatt de Manchester. Chao, 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 chao.